El Hípico de Maitén Ahí se hace una persecución, se activan, también se pide la colaboración con el Puyén y el Hoyo. El control del Puyén lo evade y continúa su salvocada carrera, huyendo porque es oriundo del Bolsón la persona, con los que andaban en el vehículo, hasta que fueron demorados en la zona del pedagoso. ¿Cuántas personas iban en el vehículo? Tres personas, y dentro de la persona hay una chica menor, una menor de edad. ¿Se pudo constatar si iban en estado de ebriedad, algo por el estilo? Sí, la intervención policial nos refiere que sí, en estado de ebriedad, yo creo que eso ha sido la causa que llevó a evadir el control para no ser demorado.